3.500, 107, 9. Muy bien, es un día de información política muy, pero muy, pero muy caliente y yo lo extraño mucho, por eso necesitaba hablar con él. Luis Gazulla, ¿estás por ahí? Hola Marina, ¿cómo estás? Bien. Hola Horacio, Lupe. ¿Cuándo vas a venir a este programa? ¿Cuándo te va a liberar Majulito y vas a volver a la normalidad? Y la verdad que esta semana fue recontra intensa. Tendríamos que repasar cómo se modificaron algunos horarios. Uno no toma conciencia durante el transcurrir de los días. Así que en un ratito seguro que nos veremos en la tele. Nos veremos, nos veremos. A mí me toca a las 9, así que allá vamos. Bueno, vamos a hacer el repaso de las novedades del día de hoy. Por un lado, el tema de la denuncia por los seguros, la causa de los seguros. Contame qué pasó, en qué situación estamos. Ayer nos quedamos en el punto de que habían hecho requerimientos a aproximadamente 45 reparticiones públicas, justamente por sospechas del juzgado en relación a la triangulación de seguros por la vía de estos proveedores terciarizados vinculados a Alberto Fernández. Y entiendo que el expresidente continúa doblemente imputado. Sí, así es. Ayer se recogieron varios contratos de distintas dependencias del Estado, desde sobre todo las Fuerzas Armadas. La justicia va por el contrato que existía con Gendarmería, también con la Armada. Recogieron documentación en RTA, Radio Televisión Argentina, Lincucai, Sedronar, CITEDEF, que es el Instituto de Investigación Científica, EANA, la Secretaría de Turismo, Vialidad, la Casa de la Moneda. Petri, anoche en Televisión y también en El Observador, habló de un contrato que le había llamado la atención cuando asumió el Ministerio de Defensa. Héctor Martínez Sosa sí sacó un comunicado diciendo que nunca habló las veces que se juntó con Alberto Fernández de los seguros, la misma estrategia de Alberto. Yo creo que el comunicado llega varios días tarde y la verdad que tiene sabor a poco, porque viste que ahora está de moda esto de ya está, lo desmintió. Pero no presentaste un solo papel, una sola prueba, una sola documentación que me demuestre de una palabra que la verdad que es la palabra de uno contra la de otro. Obvio. Mientras tanto... Es una defensa política, pero no una defensa técnica la que hizo, ni la ensayó. Claro, o sea que sí, tiene experiencia en la materia, nadie lo duda, nadie duda que tiene experiencia en la materia, es el broker más conocido en el ambiente, pero también era muy conocido en el ambiente que le había ido especialmente bien en los últimos años de la gestión de Fernández. Eso es lo que se discute, es como decir Cristóbal López era un empresario poderoso previo a los Kirchner. Es verdad, era un empresario del juego poderoso antes de la llegada de Kirchner. Pero con la llegada de Kirchner se volvió un mega empresario. Sí, está claro lo que planteó. Diversificó sus negocios, creció al calor del poder. Hay que ver qué es lo que pasa con Martínez Sosa. Y ayer en la tele le pusimos la lupa a Fernando el Turco Carlos Salim, que era otro broker que estuvo también reunido el 8 de enero del 2020, de las 9 a la 1 de la madrugada, con Alberto Fernández. Él todavía no está imputado, ¿verdad? En Quinta de Olivos. No, te preguntaba si él no está imputado todavía, Salim. No, todavía no, pero la justicia cree que Salim funcionaba como una especie de testa de Martínez Sosa o una especie de socio, digamos, encubierto, porque hay varios contratos que cuando no los ganaba Martínez Sosa los ganaba Salim. Y los dos estuvieron con Alberto. Y los dos tenían muchas conexiones con Fernández, a través de sus respectivas esposas. Por lo tanto, acá yo planteo la carterización del negocio de los seguros, como fue en su momento la carterización del hogar público, que denunció Lavagna antes de irse del gobierno de Néstor Kirchner. Entiendo. Y vos creés que, es evidente que la investigación está avanzando, probablemente las causas irán a unificación, ¿no? Esto como lo ves. Y si creés que realmente puede estar complicado el expresidente y que, bueno, esto puede terminar en condena, en términos de la solidez de la prueba. Está complicado, está complicado Alberto Fernández, porque a diferencia de Cristina y a diferencia de los pesos pesados de la cámpora, Alberto Fernández no tiene la protección del poder político. No construyó poder político en cuatro años. Lo corrieron del PJ, ¿no? Eso y decir, correte, que molestás, es lo mismo. Sí, yo creo que a todos les sirve que Alberto Fernández está retirado de la política y con una mochila pesada de ir a deambular por los pasillos de tribunales de Comodoro Pi. Yo en su momento, me acuerdo que discutía con algunos periodistas, viste que siempre se decía, Alberto es honesto. Bueno, yo sospechaba, por cosas que se conocían en el gobierno de él, que iba a tener más problemas que Cristina, que iba a pasar deambulándose por Comodoro Pi. Acaba de irse del poder y ya tiene dos imputaciones serias. Sí, la verdad es que es muy impactante, ¿no? Porque él hacía de su presunta o supuesta honestidad, lo cual ya era debatible en términos de lo que vimos en lo que fue la fiesta de Olivos, ¿no? Porque definamos honestidad, ¿no? Alguien que es capaz de levantar el dedo y amenazarte con la cárcel con la derecha, o con la izquierda, si querés, y hacer una fiesta de Olivos con la derecha, la verdad que es de una honestidad bastante durosa. Y de haberla negado, de haber culpado a Fabiola y de haber arreglado... A todos los tontos que no cumplan los voy a encarcelar. ¿Usted hizo una fiesta? No, de ninguna manera. ¿Usted hizo una fiesta? No, de ninguna manera. ¿Usted hizo una fiesta? Bueno, fue Fabiola. Mi querida Fabiola. Mi querida Fabiola. Fue el jefe de gabinete en el momento en el que se ideaban todos los grandes negocios de la Argentina. Sí, claro, y dijo no conocer a Lázaro Báez. Ah, y no vio un solo hecho de corrupción durante el gobierno de Néstor. No, nada. No vio nada ni lo que pasó. Y a Lázaro no lo conocía. Hay fotos, pero él no lo conocía. Y a veces intelectuales de inventarle una gran fake news a Enrique Oliveira... ¡Uh! ¿Te acordás de plena campaña electoral? Unas cuentas... Le costó una elección. Claro. Un tipo honesto. Que no existían. Es ser honesto en serio. Sí, es verdad. La última de oración. La última pregunta. ¿Y Cristina cómo anda a nivel judicial? Mirá, yo la otra vez lo decíamos en la radio. A mí alguien del peronismo me decía... Cristina va a estar en la negociación de cómo el peronismo se la saca de encima. En el sentido que cuando se reactive Otesur los sauces, en algún momento en el Congreso se va a discutir quitarle los fueros a Máximo Kirchner. ¿Qué va a hacer el peronismo? ¿Qué va a hacer Pichetto? Acordate que en el 2017 hubo muchos que lo entregaron a debido. Fue desaforado. Yo creo que Máximo Kirchner va a tener un año difícil. Por lo tanto, Cristina también. Guau, Guau. Bueno, Gazulla viene anunciando que va a ser un año judicialmente complicado para la plana mayor del kirchnerismo. Y, bueno, gracias Luis. No te quiero retener más porque sé que estás a contrarreloj. Siempre laburando. ¿Y Armando qué para la cornisa el domingo? Mirá, el domingo tenemos un nuevo capítulo del FISU con imágenes que grabó y yo la verdad que no sé qué van a decir después de esto. Pero qué sé yo. Siempre dicen algo. Así que, bueno, que estén atentos. Pero yo creo que todas las obras no las hicieron. ¿Y algunas sí? Sí, algunas sí. Tampoco soy de la idea de decir no hicieron nada. Cosas sí hacían. El tema es cuando la noticia es que falte una, no todas las que se hicieron. Ellos están obligados a hacerla porque recibieron la plata. Esa es la confusión que a veces tenemos, ¿no? Una que no hagan ya es noticia. Claro, obvio. Vos ayer dabas la proporción entre las que debieron hacerse y las que efectivamente se hicieron o por lo menos tienen algo para mostrar. ¿Tenés los números de memoria? Bueno, yo mis números me dan que aproximadamente la mitad la hicieron y la mitad quedaron sin hacerla. El tema es que las ponían o recibieron la plata y ponían que estaban completadas. Y hay otras obras que eso también es corrupción, que no sirven de nada. En una villa que no tenés nada, que no tenés agua, que no tenés cloaca, que no tenés nada, que te pinten el cordoncito de una vereda mugrosa, decime en qué sirve eso. No, lo que pasa es que, viste, como es bastante engañoso el pliego y habla de mejoras, la idea de mejoras es una idea bastante ambigua y bastante abstracta, ¿no? ¿Puede ser mal pensado? Sí. La idea era hacer obras y no llegaron a hacerlas y hubo un reparto indebido de dinero, o la idea era manejar la plata de una forma indebida y disimularlo haciendo algunas obras. Silencio. ¿Perdimos a la suya? ¿Lo tomó, grabó y cerré? Me hizo un silencio. Sí, me hizo un silencio. Ah, porque el tema está ahí, ¿eh? ¿Cuál era la idea? La idea era hacer obras y, bueno, si se caía algún billete no pasaba nada, o el tema era juntar billete para algo con la excusa... Claro, acá estamos haciendo obras. Al revés. La obra es militancia. Ay, Dios mío. Es militancia. Donde tocas, sale pus. Gracias, Luis Gasuya. Te queremos acá. Un beso grande para vos, Marina. Volvé. Yo también los extraño. Beso enorme. Y para... A mí un apretón de manos me alcanza. Ay, qué amargo. De hombre. Un beso de hombre. Un abrazo de Gasuya. Un beso de hombre. Sí, yo también. ¿Vos sí aceptás un beso? Sí. Y si vos sos Lupe, te da vos. Dios mío. Y soy para adelante. Pasó Luis Gasuya por el aire del Observador, 107-9.